La epistemología es mi pasión, decimos epistemología como la forma de entender la vida. Tradicionalmente, han sido los padres y los maestros, los caninos, formando la epistemología. Y ahora son las políticas y los políticos, las periodistas y los periodistas, los caninos, formando nuestra epistemología. ¿Os parece bien? Por eso yo hablaba de la batalla del lenguaje, me pareció muy importante. En 1984, la manipulación lingüística y la desigualización de ese individuo en ese totes nosotres, unas cosas rarísimas que de repente es súper inclusivo y de repente es súper maravilloso. Yo quiero hacer una comparación. Siempre se habla de que esta es la generación más preparada de la historia. La generación de jóvenes actual es la generación más preparada de la historia. Y yo veo una falta de pensamiento crítico importante, que veo una falta de resiliencia importante, de sacrificio, de tolerancia a la frustración por parte de los jóvenes, a los que hay que darles todo hecho. Y que no se pueden frustrar y que tienen que pasar de curso con cuatro. O sea, es todo muy orientado a buscar esa comodidad de una sociedad que no piense demasiado, que no moleste mucho. Yo siempre digo, lo que habrán oído muchas veces, no, es la más titulada de la historia. O sea, la que más títulos tiene, la que más colecciona, la que ha ido a la universidad, tiene tres másteres, habla cinco idiomas, pero no necesariamente es la más preparada. Por eso mismo, y haciendo el paralelismo, y con el tema del lenguaje inclusivo, este que se han inventado en esa manipulación lingüística constante por parte de determinados sectores de la izquierda, no creo que seamos la sociedad mejor informada. No somos la sociedad mejor informada. Sí somos la sociedad que más acceso tiene a la información y por más canales, pero eso no significa que estemos mejor informados que antes. Y esto es muy importante. Entonces, hilando con esta polémica del lenguaje en el que siempre hablo de que muchas veces tapamos con el dedo la luna y nos fijamos en el dedo y no vemos la luna que está detrás, pues esto es algo parecido. Mientras nos tienen en esta batalla de la manifestación de todas, de ningún paso atrás y de otras cuestiones importantes, a lo mejor nos estamos perdiendo que a las mujeres se las están instrumentalizando. Oiga, en este momento de mi vida, en este momento de nuestras vidas en el que las mujeres españolas hemos logrado tanto y tenemos tanto que agradecer a las que han tenido por detrás dejándose la piel para conquistar esos derechos que ya nos reconoce la ley en igualdad de oportunidades con los hombres, por mucho trabajo que quede por hacer, estamos muchísimo mejor y eso se lo debemos a las que vienen detrás desvirtuar ahora mismo su lucha y convertir el feminismo en el mamarrachismo constante de estar apelando al todes, todas, todos y que se esté pervirtiendo la esencia de lo que es el feminismo y que a mí me obliguen a etiquetar mi tipo de feminismo porque se ha perdido el sentido del feminismo, me parece repugnante. Bueno, lo voy a decir muy escuetamente, voy a hacer una cita, corréjeme si equivoco el autor, porque creo que era Tarradellas, fue el que dijo aquello de que en política se puede hacer de todo menos el ridículo, ¿no? Entonces, en defensa de los derechos de la mujer, en defensa de los derechos de la mujer, en la plena vigencia de los derechos de la mujer, yo creo que se debe hacer de todo menos el ridículo y hay determinadas propuestas o determinadas afirmaciones que rozan lo ridículo que a su vez ponen en cuestión, dan pie a quienes menos pueden creer en el respeto y en la necesidad de preservar, garantizar, mejorar los derechos de las mujeres. Y lo pongo también en relación con otra cosa que me vale para lo mismo, se puede hacer de todo menos el ridículo. Yo he sido bastante partidario de adaptar los nombres de las calles en nuestro país, pero cuando he visto determinadas decisiones que se han tomado en determinados ayuntamientos que han demostrado una ignorancia absolutamente supina, pues me han hecho hacer a mí el ridículo, ¿no? Porque están devaluando lo que yo creo que merecía la pena, pero cuando no se hace con el rigor suficiente, se convierte en un alzander y devalúa lo que es mi deseo de que los nombres de las calles en nuestro país sean constitucionales y democráticos. Pues me indican que esto, como todo, tiene un horario... Que nos vayamos, está recendida la luna. Si se quiere decirse, ¿no? Bueno, pues le invitamos a que tomen algo con nuestros ponentes, que de verdad muchísimas gracias, Chema Crefo, María, Tomás, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer. Y en la tertulia sigue, pero fuera y tomando algo que será también muy entretenida, distendida. Gracias por vuestro tiempo, por haber estado aquí y esperamos que se la tenga la hora. Gracias. Muy bien, gracias. 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 Gracias.